Voy a hablar con Luli Russo, nutricionista. Nutri, me encanta lo que haces. ¿Cómo andás, Luli? Muy bien, Macu. Muchas gracias por la invitación. Un placer. Mirá, decía, estaba diciendo cuando cerré la nota anterior que tenía mucho que ver, porque hablábamos con un gastroenterólogo, con el doctor Fabio Nachman, que escribió un libro que se llama Nuestra Salud Digestiva, que me lo estaba por mandar, así que bueno, voy a ver si aprendo un poquito. Pero ahí te veo con tu Instagram. Contale a la gente cómo es tu Instagram, Luli, y así saben aquellos que tengan su Instagram encendido que te puedan ver. Bien, me pueden encontrar como arroba luliroso.nutricion. Rosso con doble S. Rosso con doble S, ¿verdad? Exactamente. Bueno, bueno, contame un poquito de Nutri. ¿Cuánto hace que te resiste? ¿Por qué estudiaste eso? Porque ahora hay como un montón de chicas jóvenes que están llevando a cabo la actividad de nutricionistas o de Nutri. Una actividad que antes se notaba mucho menos o que había mucho menos. Está bien, las redes ahora multiplican, pero es una carrera que en los últimos años ha tomado mucha importancia. Sí, totalmente. Yo estudié en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires. Me recibí hace varios años, 2016, y me especialicé en lo que es nutrición deportiva principalmente y también nutrición vegetariana y vegana. Tal como decís, siendo que la nutrición es una área que está cambiando constantemente por las redes sociales y la globalización en sí. Hoy en día tenemos tanta información y está cambiando tanto también la demanda de la gente que hay que estar en constante actualización, ¿no? Lo vemos también como cambian desde los restaurantes, las ofertas en supermercados, en dietéticas. Bueno, mucha comida basada en plantas ahora también, ¿viste? Exactamente. La gente cada vez busca, sin llegar tal vez a un extremo del veganismo, ir transicionando e ir reduciendo el consumo de alimentos de origen animal por diversos motivos. Hay gente que lo hace por tema de salud, pero mucha gente, y sobre todo los jóvenes, lo veo a diario, por un tema del cuidado del planeta y todo lo que tiene que ver con el calentamiento global, con la ética del animal. Los jóvenes, sobre todo, están muy informados. Y antes tal vez uno no tenía compañeros vegetarianos o veganos o era raro. Y hoy en día, cada vez tomás. Exactamente. Ahí te vi en uno de los posteos en tu Instagram, que hablas, y por ahí como estamos justamente hablando de esto, está bueno que lo traiga, hablas de la importancia de, digamos, de lo que contiene la carne. Vos decís, no, digamos, es importante comer carne, pero no, sino lo que tiene la carne, que además lo podés encontrar en otros alimentos. Exacto. Hay una frase que siempre repito que es que no necesitamos alimentos esenciales, sino nutrientes esenciales. Eso, eso, no me acordaba. Sí, me pareció buenísima la frase. Sí, porque tiempo atrás uno creía que teníamos que comer carnes por las proteínas y el hierro. Hoy se sabe que uno puede encontrar proteínas, por ejemplo, en las legumbres, en lentejas, en garbanzos, que también tienen hierro. Lo mismo pasaba con los lácteos, ¿no? La clásica frase de necesitas tomar leche y comer yogur para tener huesos fuertes. Y hoy se sabe que también hay calcio en alimentos de origen vegetal. Y hoy, de hecho, hay muchas leches vegetales, las leches de almendras, de soja, de coco, que ya las encontramos en muchísimas bares y cafeterías, que vienen fortificadas justamente con la misma cantidad de calcio, por ejemplo, que podés encontrar en un vaso de leche de vaca. Entonces, es simplemente ir aprendiendo en qué alimentos voy a encontrar esos nutrientes que cada persona necesita según el momento de su vida y según también la criminalidad se realiza, no es lo mismo de una persona sedentaria y alguien que es, realiza actividad física. Claro. Totalmente. ¿Y en cuánto va cambiando esa... O sea, en la medida que va cambiando la gente, las nuevas generaciones y demás, va cambiando también la oferta de lo que uno come, ¿no? Recién bien lo dijiste, mira, hoy hice un vivo en Instagram sobre... Hablábamos de la cocina bonaerense, hablaba con una chica de Mar del Plata que vive en Brasil, ahora tiene un millón de seguidores, es impresionante, y hablábamos que a ella le gustaba cocinar mucho, pero que la oferta de lo que comía cuando era chica es muy diferente a lo que se come ahora. Sí, sí, totalmente. A mí me pasó... Sí, te escucho. No, no, perdón, perdón. No, que a mí me pasó, yo estuve viviendo un tiempo en California, ahí es donde yo empecé a investigar sobre el veganismo, porque me impresionaba ir al supermercado y ver góndolas y góndolas con productos veganos, quesos veganos, yogures veganos, que yo jamás había visto acá, te hablo de 6, 7 años atrás. Y es muy loco ver como, bueno, acá las cosas a veces llegan más tarde, pero ver hoy que ya hay un montón de restaurantes veganos completamente, ¿no? Como basados en plantas e inclusive en los supermercados. Uno puede ir y ver ya directamente góndolas, como te decía recién, como totalmente basados en plantas. Ganan más espacio totalmente, totalmente. Sí, sí, sí. ¿Qué opinás sobre...? Hace un rato hablaste sobre leches vegetales. ¿Cuál es tu opinión sobre la leche animal, por ejemplo, Luli? Depende desde donde uno lo quiera ver. Si hablamos de la producción hoy en día, ya no es la leche que tiempo atrás nuestros abuelos consumían, que venía ordeñada directo de la vaca, que tiene el producto fresco. Hoy la producción cambió mucho y la verdad es que uno ve documentales y lee y la cantidad de antibióticos por ahí, que se le agrega, como por ahí... Todo tiene que ver con la cantidad de la producción, pero lo mismo pasa con las carnes, ¿no? Las vacas no son todas las que viven felices en el campo y están comiendo el pasto nutriente, sino que ya se les da un alimento balanceado. Entonces, si uno consigue estas carnes de vacas felices, genial, pero lo mismo pasa con los huevos. O sea, todo producto de origen animal, está bueno indagar un poquito de dónde viene, cómo son las granjas en donde se producen esos huevos, cómo viven los animales. Yo lo que veo mucho hoy en día es que a la gente le está cayendo cada vez peor, tanto la leche como productos lácteos. Hay mucha intolerancia a la lactosa. Gente que siente inflamación, gases, dolores estomacales, y que al reducir el consumo de lácteos, también pasa con el acné. Ven mejorías. Entonces, vienen a la consulta preguntando qué pueden hacer al dejar los lácteos, porque está miedo a que me falte el calcio, que me falte la vitamina D. Bueno, eso tiene mucho que ver con lo que nos decían antes, es decir, la carne, o sea, la comida antes era carne, pastas, bueno, empanadas, pizzas, o sea, había toda una cultura y los chicos tenían que tomar leche. Ahora, sin embargo, está este tema de la leche y que llegan las leches vegetales. Tanto que, por ejemplo, las serenísimas leches vegetales ahora, o sea, que se perdió un gran mercado de leche animal. Y se van adaptando, como decías vos recién, a lo que pide la gente. La gente consume menos lácteos, pide reemplazos vegetales, bueno, se adaptan a poder vender, que es lo que al final buscan. Lo bueno es que están apareciendo, como te decía recién, leches vegetales, y buscan tener los nutrientes que tienen la leche gata, o sea, con el mismo calcio, con la misma vitamina D, con la misma proteína. O sea, entonces, uno puede elegir. Está buenísimo que hagas tanta variedad, la verdad. Te dedicabas, y te debes estar dedicando también, pero ahora con muchas otras cosas, nos contaste a la nutrición deportiva. ¿Qué significa ese? ¿Cómo cambió, en ese sentido, la nutrición deportiva también? Yo atiendo tanto a personas que entrenan desde, no sé, dos, tres veces por semana, porque quieren mantenerse saludables, hasta por ahí ya deportistas más profesionales. Se tomó bastante conciencia, siento yo, por la importancia, como un pilar básico de la salud, tanto la alimentación, como el movimiento. Creo que, sobre todo en la pandemia, muchos se dieron cuenta que al estar quietos en sus casas, el aumento de peso era como incontrolable. Y aparte se tomaba mucho alcohol, y veo que también sos muy deportista, corres carreras. Sí, sí, corro, surfeo, cuando me puedo escapar a la playa, hago crofit, la verdad soy muy adicta. Muy deportista, claro, claro. Me doy cuenta de lo bien que me hace, como la terapia, la desconexión mental, y desde cómo uno descansa, cómo cambia el humor, ya demostradísimo. ¿Vas al gimnasio también? ¿Vas al gimnasio también? Sí, sí, levanto peso, también me encanta. Un poco de todo. Sí, a mí también. Vos sabés que cuando voy y no tengo ganas, digo, este es mi trabajo, tengo que ir porque es mi trabajo. Y la gente que sabe que voy siempre, me admira muchísimo. Le dije, no me admires, hacelo. O sea, es como decir, bueno, me quedo tirado acá, o me quedo trabajando, o me quedo haciendo esto. Si es que puedo, hay que hacer el esfuerzo. ¿Vos qué opinás en ese sentido? Estoy totalmente de acuerdo. A mí me dicen lo mismo. Me dicen, ¿cómo tenés motivación siempre para ir al gimnasio? ¿Cómo hacés? Yo no disfruto siempre de salir a correr, ni de estar levantando las pesas, pero me hace tan bien. Como vos decís, es una obligación. Así como uno tiene que estar trabajando de tal a tal hora, yo digo, yo tengo que moverme por lo menos tres, cuatro días de la semana. Y lo hago por el post, ¿no? Cómo sale uno cuando cumplió con uno. Qué lindo, sí, divino. Cuando te duchás y salís, es como que te sentís un atleta logrado. Sí, renovado. Es como, ya cumplí, ya hice la velocidad del día. Totalmente. ¿Y cómo cambió esa? Porque, por ejemplo, ¿qué come un atleta profesional de diferente a un atleta de tres días por semana, una persona que se mueve con cierta continuidad, pero que no es de élite? Mirá, el principal cambio tiene que ver con la cantidad de proteínas a consumir cuando uno entrena y cuando uno no lo hace. Porque cuando uno entrena justamente se producen como rupturas de los músculos que hay que recuperar para mantener ese músculo. Y también la cantidad de hidratos de carbono, que son nuestras fuentes de energía, que lo aportamos muchas veces a la farina, pero están en todo tipo de cereales, como el arroz, la quinoa, el trigo, están en las legumbres, en las frutas. Entonces, bueno, hay que adaptar las cantidades de calorías. No es lo mismo estar sentado todo el día en frente a una computadora que moverse con mayor frecuencia. Más nada, ¿no? Es combustible el alimento. Totalmente, totalmente. Luli, bueno, te felicito. También cocinás, ¿no? Porque estoy viendo acá que en tu Instagram que, por ejemplo, estás haciendo un porridge de avena. ¿Qué es eso? Eso es una receta muy copada para ver para el invierno. Es una avena cocida en un rollo. Es rapidísimo y uno le puede poner lo que quiere. Le puede poner frutas, canela, frutos secos. Muy energético, la verdad. En pandemia, me la pasé cocinando, estaba tan aburrida que, bueno, subía recetas todos los días y me gusta poder motivar a la gente. Yo hago recetas vegetariana justamente para desmitificar que comer saludable y sin carne es aburrido. Entonces, bueno, me gusta darle idea a la gente a través de platos coloridos y recetas fáciles. A mí no me gusta mucho cocinar, pero bueno, hay que generar. Y que sos vegetariana, contame un poquito de tu vida. ¿Dónde vivís? ¿Cómo pasa un día tuyo? ¿Tenés un consultorio? ¿Atendés en forma virtual? ¿Cómo es lo tuyo? Sí, mira, actualmente viviendo parte en Argentina y parte en Costa Rica cuando me puedo escapar a surfear, así que haciendo tanto la extensión como online, lo que nos dejó la pandemia de positivo. Y ya hemos canes de alimentación virtual para todas partes del mundo. Pero mirá vos, el otro día hicimos una charla justamente con Loli Lanusse. ¿La conocés? Sí, sí, genial el surf. De Chapadmalal y surfista también. Mirá vos. ¿Y qué tiene Costa Rica? Aparte de tener unas olas buenísimas, pero contame un poco la vida en Costa Rica para los surfistas. Y es la pura vida, la naturaleza. Yo donde voy siempre que es Santa Teresa es pura selva, el agua es calentita, que es lo que no tenemos acá en la costa. Uno surfe en Vigili mientras estaba ronciando y mirando las salmenas en la playa. Es como un lugar muy paradisíaco y la alimentación es muy saludable. El sabor de la fruta, como en toda Centroamérica, el sabor de la ananá, de la papaya, maracuyá, esas frutas tropicales son deliciosas. Mirá vos. ¿Y cuántos años hace que vas a zarfear ahí? Hace como ya seis o siete. Una adicta al surf. Es un deporte tan desafiante y es una película, la verdad, cuando se mete en el mar. Qué increíble. La última pregunta a la Nutri. Haceme, digamos, las comidas más saludables de arriba hacia abajo para implementarlas durante el día de las personas. Mira, tal vez más que por ahí comida, yo diría alimentos. Mi principal recomendación es que traten de consumir más alimentos de origen vegetal. La idea es que uno base su alimentación en vegetales y frutas principalmente. la recomendación general suele ser que haya verduras tanto en almuerzo como en cena y tratar de comer al menos dos o tres frutas por día, que muchas veces uno no come ni una fruta diaria, es terrible lo que pasa acá y más con más frío que puede estar más. y que traten de consumir más legumbre, más lentejas, garbanzos, cereales integrales. A tarde, yo siempre digo abrir más cáscaras y menos paquetes, ¿no? Como salir de todo el envase y comprar un césped súper e ir más a dietéticas y más a lo real. Cuanto menos ingredientes tenga un producto y cuanto más reconozcamos esos ingredientes, más reales lo que estamos consumiendo y más beneficios nos va a dar. O sea, todo lo que sea, lo que esté envuelto, digamos, tratar de evitarlo más. Me gustaría ahondar un poquito, pensé que tenía menos minutos, pero tengo unos minutos más. Me gustaría un poquito ahondar en esa alimentación saludable, ¿no? De frutas, de verduras, en esa experiencia que vos tenés que te dio la pandemia de cocinar y todo lo demás, que nos tires así tips fáciles, porque hay mucha gente que por ahí no sabe cocinar, pero bueno, que por ahí puede ir aprendiendo y haciéndolos estas recetas que vos tenés o estos alimentos que vos hacés, estas comidas que vos hacés que son saludables. Sí, clave tratar de consumir vegetales de formas diferentes. Tal vez uno cree que hay que comer, hay que vivir a lechuga, ¿no? Como una ensalada de lechuga y tomarse todos los días cuando hay un millón de verduras que se pueden consumir en sopas, en wok, simplemente con un poquito de aceite en una sartén y saltear ajo, cebolla, gorrón, berenjena, brócoli, buscar un arcoiris de colores y no quedarte en uno o dos vegetales nada más que digo que se vuelve aburrido. Y las proteínas ya hasta que uno quiera consumir de origen animal o vegetal que estén en cada comida porque son las que nos dan la ansiedad, son las que nos llenan los alimentos fuentes de proteína. Si van a consumir carne, busquen los cortes más bajos en grasa y traten por ahí de priorizar más pescado, más pulso para ahí que carne roja, que suele tener más grasa y por ahí un mayor contenido de colesterol. Y bueno, el huevo, un alimento muy versátil, tanto el omelette en tortillas, huevos duros, en panqueques a la mañana, huevo revuelto arriba de una tostada. Las proteínas nos dan mucha saciedad. Y después de origen vegetal, como te decía antes, lo que es el mundo de las legumbres. Se consume mucho tofu, por ejemplo, en los de esa alimentación vegetariana o vegana en reemplazo de las carnes, que es un fermento de soja, que aparte tiene mucho calcio. Es un mundo superólico. El tofu es rico, es rico, sí, es rico y reemplaza a la carne, ¿no? Sí, sí, se puede usar justamente como en cubitos, como si fuera un pollo en un wok, se puede hacer en la plancha, es cuestión de ir impulsionando, como te digo, y tal vez salir un poco de súper y ir más a la biectética, que se vuelve por ahí un mundo nuevo, salir de los platos clásicos. Totalmente. ¿Qué opinás de las pastas? He comido dos o tres veces pastas de tallarines de arroz y son riquísimas. Te diría que si me la camuflas un poquito con la salsa de tomate y todo, ni te das cuenta. Sí, y de hecho hay pastas de harinas de legumbres ahora también, de lentejas, de arvejas, que son más proteicas y es una forma también diferente de incorporar legumbres y que no sea tan aburrido por ahí. Lo que hay que es que las pastas sean integrales. La mayor parte de lo que encontramos en el súper muchas veces es de harina enriquecida, que es harina blanca, que no tiene fibra y tiene menos vitaminas y minerales. Entonces, buscarlo integral, que es lo que tiene el grano entero con su cáscara y mayor contenido vitamínico y mineral. Ahí sería la diferencia entre lo que es harina refinada o harina integral, lo mismo entre el pan, pan blanco versus pan integral. Te iba a preguntar eso, ¿qué opinión tenés del pan? ¿Qué sugerencia? Está muy demonizado el pan, ¿no? Y las harinas. Muchas veces vienen al consultor y me dicen yo como saludable porque dejé las harinas y no hay que dejar las harinas, hay que aprender a elegirlas. Eso que decís vos, de repente probar una pasta de arroz diferente, otro sería el que el trigo, probar esas pastas de legumbres, el pan, todo depende de las cantidades, no es lo mismo comerse tal vez una o dos rodajas que comerte cinco o seis rodajas en mis ayunas en la tienda. Lo que uno necesite, pero siempre prioricen lo que es integral si van a buscar productos de harina. Increíble, Luli, te agradezco, me encantó hablar con vos, sabés un montón y aparte otra cosa que es muy importante que te cuidás y es decir que lo haces vos primero con vos y después se lo enseñás a la gente. Eso, es que me parece importantísimo, si uno va a estar dando sugerencias, uno tiene que predicar con el ejemplo, si no, quién no se ve. Pero es algo más moderno esto que hablamos, porque por ejemplo ahora veo que muchos médicos y demás trabajan y hacen hincapié en la prevención. Antes el médico llegaba cuando estabas enfermo, el médico ese no hacía prevención, por lo menos no lo hacía en forma, bueno, ahora las redes y demás están mucho más expuestos a la gente, pero digamos la prevención me parece mortal ahora, me parece muy buena. Tal como decís, Macuantes era cuestión de dar un fármaco cuando ya había una patología, trataban ya el síntoma y ahora se busca no llegar a necesitar ese fármaco. Claro. Alimentarse saludable, entrenar, descansar, el manejo del estrés, a través de yoga, meditación, es como que está cambiando mucho la conciencia por cuidar nuestra salud, me parece, por suerte. Totalmente, el otro día hablaba con Lucas, Batilana se llama, es deportólogo y es cardiólogo y el tipo es también una especie de nutricionista y atiende a su gente antes de que tengan el problema cardiológico, o sea, les dice, les habla sobre prevención y les da el ejemplo porque él entrena a la par. Sí, es que va por ahí y yo es lo que busco con la alimentación, yo no me gusta trabajar en hospitales con patologías y no lo mismo, prevenir, no lleguemos a ese estado, tomemos el alimento con nuestra medicina que realmente lo es. Luli, te mando un beso, pronto te voy a estar contactando para hacer un, si aceptás, un vivo en Instagram que hago vivos en Instagram y me divierte hacer uno con vos. Me encantaría, Macu, muchas gracias a vos por la invitación, a mí me encanta hablar de nutrición así que contás conmigo cuando sea. Dale, muchas gracias, un beso Luli, gracias. A vos, otro, chau chau. Chau chau. Luli Rosso es nutricionista, la encontrás en Instagram como luliroso.nutricion, Rosso con doble S. Gracias.